Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria Este es el tiempo de anunciar su verdad No callaremos, todo el mundo sabrá Ya viene pronto, él es el yo soy Vamos llegando, hoy a todo lugar Fuimos creados por su gran majestad Ya ven conmigo, él es el yo soy No hay barrera, no hay fronteras Para que lleven el rey Él está cerca, yo espero su venida Él es yo soy, él es el rey de la gloria Hoy le rendimos honor Igualable es su nombre El poderoso es él Vamos llegando, hoy a todo lugar Fuimos creados por su gran majestad Ya ven conmigo, él es el yo soy No hay barrera, no hay fronteras Para que lleven el rey Él está cerca, yo espero su venida Él es el yo soy, él es el rey de la gloria Hoy le rendimos honor Hoy le rendimos honor Inigualable es su nombre El poderoso es él El que creó el universo Y las estrellas también Él es el rey de la gloria Desde el cielo y la tierra Nada se compara Él es el yo soy Es el yo soy Es el yo soy Es el yo soy Vamos con sus manos así Vamos, dos No hay barrera Esperando a las fronteras Para que llegue el rey Él está cerca, yo espero su venida Hoy le ganas yo soy Él es el rey de la gloria Y hoy le rendimos honor Inigualable es su nombre El poderoso es él El que creó el universo Y las estrellas también Rey del cielo y la tierra Nada se compara Nada se compara Él es el yo soy Es el yo soy Es el yo soy Es el yo soy Es el Dios hoy Es el Dios hoy Es el Dios hoy